Mi gente, la del íntegra es una tipa corillo Diablo Ahí viene el Civic Miren el Civic Chopeado, mucha pipa Me asusto loco Ya te no vas a coger más nada Diablo Bueno, este cabrón, mira, este tipo nos asustó Pensamos que era un guardia Lely y yo nos embarramos como mierda Lely, dale unas palabras ahí Diste dos roscas, dos corillos Háblale, háblale a la cámara Estoy enamorado de esta guagua Gente, pero es que pues Tienen que entender, tú sabes Mi gente, todavía Lo que tiene es la tubería Con el SOS Venimos, venimos cangre Así que Pero no, aquella era una tipa Papi le mete de llaco Y tiro que ando ahí Y yo vi el cojo, yo diablo Holy cracker Papi, la tipa le metió caliente Bueno gente Estamos sorprendidos Porque era una tipa loco Tú sabes Hablamos